Bienvenidos a nuestro curso Imposición al Consumo. Soy el doctor Omar Guerrero Sarcos y en esta segunda unidad abordaremos las características del impuesto al valor agregado. El impuesto general a las ventas es considerado un impuesto de carácter indirecto al consumo, toda vez que se aplica sobre el valor agregado en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. Dentro de la imposición al consumo podríamos establecer que a través del desarrollo de la técnica legislativa se han desarrollado los siguientes sistemas de imposición. Imposición a la riqueza, que comprende la riqueza adquirida, ejemplo, el impuesto a la renta, así como la riqueza poseída, ejemplo, el impuesto predial. Adicionalmente a ello tenemos la imposición al consumo, relacionado con la imposición por afectación de transferencias y podríamos mencionar como ejemplo el llamado impuesto general a las ventas, así como el impuesto selectivo al consumo. El impuesto general a las ventas, dentro de su ámbito de aplicación, graba la llamada venta de muebles, prestación de servicios, utilización de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles, así como las importaciones. Comprende las personas naturales, sociedades conyugales, sus líneas indivisas, así como las personas jurídicas. El marco conceptual del impuesto general a las ventas determina un débito fiscal relacionado con el IGB de las ventas, así como un crédito fiscal asociado al IGB en las compras. La tasa aplicable por concepto del impuesto general a las ventas asciende a 18%, no obstante, la tasa efectiva del IGB es 16% y 2% corresponde al impuesto de promoción municipal. El ámbito de aplicación del IGB respecto a los bienes muebles implica todo acto por el que se transfiere bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las FARC. El ámbito de aplicación del IGB en los servicios está asociado con toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del impuesto a la renta. El ámbito de aplicación respecto a los servicios podríamos establecer la llamada prestación de servicios asociado con servicios prestados en el país por parte de un sujeto domiciliado. Asimismo, podríamos mencionar la llamada utilización de servicios que implica la utilización de servicios en el país prestado por un sujeto no domiciliado. Se encuentra grabado con el Impuesto General a las Ventas los contratos de construcción, es decir, aquellos contratos ejecutados dentro del territorio nacional, cualquiera sea la denominación, sujetos, lugar de pago o la lugar de celebración. Forman parte del ámbito de aplicación del IGB la primera venta de inmuebles realizada, en este caso por el constructor, se va a encontrar grabado afecto a la tasa del 18%, tomando en consideración las actividades de construcción. Forma parte del ámbito de aplicación del IGB la llamada importación de bienes, es decir, la importación de bienes que ingresan al territorio nacional y son considerados nacionalizados, van a considerar un impuesto general a las ventas. El nacimiento de la obligación tributaria respecto al IGB en la venta de bienes se da en la fecha en que se emite el comprobante de pago o la fecha de entrega del bien. En la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o la fecha de percepción de la retribución. Respecto a la utilización de servicios no domiciliados, en la fecha de anotación del comprobante de pago, en el registro de compras o fecha de pago de la retribución. Respecto al objeto de construcción, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o la fecha de percepción del ingreso. En la primera venta de inmuebles, se da en la fecha de percepción del ingreso, sea este total o parcial. Y finalmente, la importación en la fecha de solicitud de despacho a consumo. Pregunta de autoevaluación. Es un impuesto que graba todas las fases del ciclo de producción y distribución y está orientado a ser asumido por el consumidor final. Definición que corresponde a Al impuesto general a las ventas. Pregunta de autoevaluación. La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, son consideradas operaciones inafectas al impuesto general a las ventas. Gracias. 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 Gracias.